¿Cuántas tambien va a haber aquí? ¡Ah, solo una! Vale, agua sucia La agua sucia me viene muy bien Que la podemos limpiar No es un impedimento real ¡Ah! ¡Ah! Uh, gracias Um ¡Gracias! 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 Un poquito de esguazo ¡Gracias! 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 Vale Vamos a ver que hay por aquí. ¿Y yo para qué quiero Tint? No, 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 no. Vale, ahora. Yo dejo una de café, me llevo vendajes. Es que estas balas son de 9 milímetros y yo no tengo arma de 9 milímetros. Suficiente, vámonos. Oh, no. Ah, está listo. Sinto lasela de 5 milímetros. Ok, demuestro. Estres bien, creo. Dijo más. El calor ещё está muy contento. No, no? No, no, no. No, voy a pintar elected. vale no, le hechas, le hechas para allá vale vamos a entregar la misión y cortamos vale vale ¡Suscríbete! ¡Corre! Voy con el inventario lleno, ¿no? Los siguientes, ¿sabes? Vale. bzw. Esta casa es la primera que entramos, de hecho. ¿Porhora voy a encontrarlos por Bäckleros? Nunca hay un par de los hijos que gr수가 a clase que sudou! O conditions e inmediatamente soporte ¿a que estás por Borderlands? Pues ya fuimos para allá Vale 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 Venga, que ya estamos aquí Esto es carbón, ¿no? Sí No, no, no No, 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 no. You think you're pretty smart now, don't you? Here's your pay, Einstein. You want something? Get the hell out of my store. It's for real customers. What the hell do you want this time? I'll tell you to go fuck yourself, but you did that what you did back then. I'll tell you to go fuck yourself. I'll tell you to go fuck yourself. I'll tell you to go fuck yourself. Gracias.